No sé si es necesario recordarles que este video está patrocinado por un JTPH de Jail Not L.C. Pásense por su canal, bla bla bla. Hoy vamos a hacer una corta que hubiese pasado si Frieda Reis aceptaba el trato de Grisa. Para esto debemos suponer que Frieda de alguna manera logró romper el trato de las memorias del primer rey ya complejada, acepta el trato de Grisa. Por lo que Frieda tapa el muro. Los guerreros ven que han tapado el muro. Frieda se entera que Grisa está en sus últimas, por lo que ofrece a su hermano como sucesor, pero Grisa prefiere dárselo a Eren porque no confía en los reis. Frieda decide revelar toda la verdad en los periódicos. Ante todo eso los guerreros contraatacan. Al destruir el distrito del este, Frieda sabe que es arriesgado y le da a... Eren el suero de acorazado para que tape el muro. Pero cuando Eren va a tapar el muro, el titán hembra aparece y como Eren no sabe pelear pierde, Frieda Reis. Estaba mirando a lo lejos, grita ordenando a los titanes que atrapen al titán hembra. Hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente escríbelo en los comentarios.